Muy buenas gente, en este video algo corto les traigo como tener el Metal Slug 3D de la PS2 en idioma español con solamente añadiendole un código de parcheado en el emulador de Aester SX2 Como podrán ver tengo el juego ya en español, de hecho ya había subido videos ahí, no, no, no completé el juego, no lo he completado la verdad Nos vamos aquí, vemos aquí que dice códigos de parcheado, voy a editar parches y aquí como podrán ver tengo este código que es de ese idioma español Voy a eliminarlo, yo ya tengo copiado el parche, lo voy a eliminar, lo voy a decir listo, voy a guardarlo Y ahora voy a reiniciar el juego, reiniciamos el juego, vamos a esperar a que cargue todo esto de la intro del PS2 Igual todo esto se puede desactivar pero yo lo tengo así para recordar a la consola, ¿no? Desde los ajustes se pueden quitar todo este, para que se esquipean toda la intro del PS2 Y ven, el juego ya está en su idioma original, en el japonés Voy a esperar a que cargue para que vean que todo está en japonés ya así como en el original Ven, ya está en japonés el juego, ahora solamente nos vamos otra vez a códigos de parcheado Añadir parche Spanish Creo que me equivoqué ahí, sí Spanish, aquí solamente pego el código que tengo que les voy a dejar en la descripción Y también les voy a dejar en la descripción, en el comentario fijado, les voy a dejar el juego de Beto de Sub 3D Ya en la descarga directa, link de descarga directa Para que no estén ahí con los anuncios, sé que es fastidioso todo eso Simplemente le damos en agregar Código de parche Spanish agregado Ahora nuevamente voy a reiniciar el juego Si tuve que hacerlo, eso fue para mostrarles de que funciona esto y que no estoy haciendo ninguna trampa o que esto es editado, no sé Esto funciona con el emulador de Aester SX2 Con otros juegos, con otras consolas, digo otros emuladores de PS2 No creo, no sé, la verdad no los he probado Ven, ya está en español el juego No los he probado en otros emuladores de PS2 para Android Pero para la Aester SX2 funcionó este código de parcheado Con solamente ese código ya teníamos el juego en idioma español, amigos Y listo, así de sencillo se obtiene este gran juego Bueno, para mí fue un gran juego En que sé que a muchos no les gustó el Beto de Sub 3D En idioma español Y bueno amigos, eso fue todo por este video Como les dije, en el comentario fijado les voy a dejar el código del parcheado Y el link de descarga directa del juego Y bueno amigos, eso sería todo por este video Hasta la próxima